si solamente te fijas en este espectacular frontal y te olvidas por un momento de ese techo pues ya lo has identificado estás ante todo un m3 competition que lo que significa son prestaciones y diversión al volante pero si poco a poco vas por el lateral descubriendo pues su silueta vas dar de cuenta de que es la versión touring y aquí entran en juego otros valores como la practicidad y el uso en el día a día así que en este coche compleja en los dos mundos prestaciones y diversión en el puesto de conducción pero también mucho espacio maletero para el día a día y las familias jóvenes y más deportistas vamos a divertirnos porque hoy nos espera un día espectacular nunca antes en los más de 50 años de bmvm se había hecho algo así un m3 berlina convertida en touring en versión familiar se había pasado previamente en dos ocasiones con el m5 touring y habrá de hecho una tercera pero nunca antes se había hecho esta combinación y es espectacular está llamado a competir directamente con uno de los reyes entre los familiares deportivos como por ejemplo el audi rs4 avant o hacerle frente también al mercedes amg c63 state este bmv m3 touring llega con una serie de características que sobre el papel prometen bastante obviamente hablamos de su estética que está basada en la del m3 berlina pero adoptando como no ahora esa trasera familiar que integrada con las aletas ensanchadas las cuatro salidas de escape espectaculares de gran diámetro y otros detallitos pues hacen de un coche muy atractivo a la vista pero este que veis aquí no es un m3 touring cualquiera porque la marca bmv nos ha dejado esta unidad con lo que ellos llaman las bmv performance parts son elementos especiales en carbono que ahora mismo voy a describirte uno por uno y también lo que cuesta todo este faldón delantero 2678 euros estos pequeños flaps también en carbono 738 estas piezas laterales también en carbono con la insignia m3 competition 735 euros las carcasas de los retrovisores exteriores 1356 euros las taloneras en carbono 1850 por cierto habría que sujetarlas un poquito mejor este cofre porta equipajes 420 litros que no está nada mal 650 euros aletas traseras en negro 210 euros toda esta parte de aquí en carbono junto con el difusor son 1630 euros y este escape de aquí en titanio con esta forma tan espectacular son 620 euros estas espectaculares llantas de 20 pulgadas mono tuerca en color negro son 4.190 euros pero vamos a dejarlo aquí porque son numerosos los elementos y los accesorios que puedes ir montando e incorporando en este m3 touring como por ejemplo detalles tan increíbles como este pasador son 55 euros o esta llave de aquí fijaos la terminación estos son 35 euros en alcántara así que lo dejamos aquí vamos a ver lo más importante de este coche o una de las cosas más importantes que es el maletero al maletero se accede mediante este portón que es eléctrico un toque y ya se abre completamente y nos da acceso a un volumen a una capacidad de carga de 500 litros que son 20 más que la berlina y fijaos la verdad es que la calidad de este maletero es increíble con estas partes en aluminio también aquí dentro hay rieles en aluminio doble fondo en esta parte de aquí doble fondo también en esta otra de aquí y para plegar los asientos traseros simplemente tenemos estas dos teclas que al pulsar las queda un fondo casi casi plano y si este maletero no es suficiente para que te cantes por esta versión touring con respecto a la berlina pues fíjate en este detalle que va a hacer que la balanza se decante definitivamente y es que la luneta trasera es practicable la abres no tienes que abrir el maletero y desde aquí puedes acceder a pues cualquier bolsa que haya dentro simplemente magnífico y antes de desvelarte la joya de la corona que es lo que respira bajo el capó ese motor de 510 caballos vamos con las medidas este m3 touring mide 4,8 metros de longitud por 1,90 de ancho y 1,44 metros de alto y es casi casi igual que la berlina porque sólo suma 7 milímetros más en longitud y 1,2 centímetros en altura y ahora sí vamos al motor y aquí tenemos a la joya de la corona bloque de seis cilindros en línea con dos turbos 510 caballos de potencia 650 newton metros de par que van a parar al suelo a través de los dos ejes porque traccionan los dos aunque el eje delantero se puede desconectar para que sólo trabaje el eje trasero y lo que estoy seguro es que ahora mismo estáis deseando escucharlo así que vamos a darle un poquito de caña aquí en parado porque después vamos al interior bueno pues ya estoy aquí en el interior de este m3 familiar y la verdad vamos a dejar a un lado la calidad que es soberbia vamos a fijarnos más en los detalles específicos deportivos que trae esta versión como por ejemplo todas estas molduras de fibra de carbono que le dan un aspecto muy rafín lo encontramos aquí también en toda esta parte central entre los asientos también por supuesto en el volante incluso en las propias levas tienen acabado en fibra de carbono y después tenemos unos asientos también deportivos de serie tipo bucket con carbono también en el respaldo fijaos que terminación no son los espectaculares asientos que son casi casi de competición que una vez que está sentado son muy cómodos pero que entréis salir de ellos pues no lo es tanto y después no me puedo olvidar del aspecto tecnológico que está perfectamente representado en esta dupla de pantallas de 12,3 pulgadas para la instrumentación y de 14,9 para el sistema multimedia que por cierto desde aquí vas a poder controlar absolutamente todos los parámetros incluso los de la conducción como ahora mismo te voy a mostrar pero antes voy a detenerme en este volante porque me parece una auténtica pasada perfectamente redondo nada de inventos de volantes achatados por arriba por abajo este aro es redondo tiene un grosor perfecto muy ergonómico costuras con los colores m como decía antes incrustaciones en fibra de carbono botones que son físicos muy fáciles de llegar a ellos con los pulgares toda esta parte es del control de velocidad activo desde aquí controlas pues la pantalla de la instrumentación con toda la información que puedes ir personalizando también el sistema de sonido el volumen y demás como decía antes levas detrás con un tamaño perfecto por arriba por abajo un tacto exquisito volante calefactado y como no ya lo estáis viendo dos botones en rojo m1 m2 que desde aquí y con simplemente dos toques vas a tener dos ajustes preestablecidos de cómo quieres llevar este coche en cuanto al tren motriz y te voy a enseñar ahora sí cómo hacerlo entre los asientos tenemos un botón que es el botón setup lo pulsamos y accedemos a esta pantalla de configuración donde vamos a gestionar todo lo relevante del tren motriz paso a paso pero como decía antes tenemos dos configuraciones del m1 y del m2 y desde aquí podemos configurar también pues fijaos un montón de parámetros desde cómo queremos la respuesta del motor si queremos que sea más eficiente un poquito más divertido sport o totalmente deportivo la caja de cambios con sus distintos niveles de rapidez el tren de rodaje también en tres niveles confort sport sport plus dirección en este caso sólo hay dos niveles confort o sport frenos también confort o sport el dsc el control de estabilidad también en tres etapas completamente activado un modo un poquito menos restrictivo o completamente desactivado y después tenemos el control de tracción que es ajustable hasta en 10 etapas fijaos qué pasada el sistema está de stop el sonido del escape lo puedes hacer un poquito más fuerte o pues más discreto y como no puedes restablecer pues todos los parámetros para que estén pues como quieras está como te digo para las teclas m1 y m2 para tener los ajustes preestablecidos de acceso rápido pero en cualquier momento puedes ir pues ajustando cada parámetro en la tecla en el menú setup pues lo que quieras es que es alucinante todo lo que tenemos aquí de dirección frenos tracción dsc etcétera paso a paso pero bueno si tampoco quieres enrollarte tanto en esta pantalla que puede ser un poquito compleja complicada pues directamente también bmw ha elegido tres modos de conducción road sport y track para también ajustar todo el coche a esos tres parámetros road para un uso normal diario sport para un poquito más deportivo y después track cuando estés en circuito y todo esto en cuanto a las plazas delanteras los menús de configuración las pantallas la calidad la fibra de carbono todo esto vamos a ver si se repite o se replica en las plazas traseras porque esto es un familiar pero es un familiar deportivo y estoy seguro que algún detalle racing nos vamos a encontrar vamos a verlo ya estoy aquí en la fila trasera y efectivamente hay algunos detalles específicos que hablan y delatan que estamos ante un m3 touring como por ejemplo fíjate en esta pieza en fibra de carbono m performance pone aquí tenemos también alfombrillas pues con el bordado de los colores de m y también tenemos los cinturones de seguridad con el bordado de los colores de m pero por supuesto estamos ante un coche familiar y tenemos que hablar de comodidad y esos asientos tienen un mullido también perfecto muy muy cómodo y también se está bien aquí en cuanto a habitabilidad tenemos 96 centímetros de altura 138 de anchura y he medido 73 centímetros ahora mismo para las piernas con este asiento puesto a mi distancia así que como ves perfectamente cómodas estas plazas traseras que por cierto también cuentan con salidas de aire específicas y un climatizador de tres zonas lo único malo como no es este túnel central de transmisión que es muy voluminoso y hace que la persona que vaya aquí sentada pues esté casi casi en un potro de torturas porque es mucho más estrecha y encima tienes que lidiar con pues todo este volumen que es muy incómodo y vistas ya esas bondades prácticas de todo buen coche familiar como lo es este m3 touring vamos a pasar a la otra parte que es la de la diversión nos vamos a poner al volante y vamos a explorar hasta dónde nos llevan los 510 caballos de esta versión vamos bueno pues ya estoy en marcha en este bmw m3 competition touring con toda esa paracernalia de piezas y elementos accesorios de performance parts y bueno esto es un coche familiar así que lo primero que voy a hacer es relajar toda la musculatura de este deportivo y vamos a ver qué tal se viaja porque en el fondo ya digo que es un coche muy usable para el día a día y de eso te das cuenta enseguida porque ahora mismo con las suspensiones en su modo más confortable con el motor girando a bajas vueltas cambiando muy rápido te das cuenta de que es un coche perfecto para viajar es verdad que tiene muchos refuerzos en el chasis en distintas partes en el vano motor hemos visto antes con esas barras entre torretas bueno toda esa rigidez pensarías que se puede transmitir el habitáculo de una forma un poquito más molesta no pues no es así la suspensión trabaja de forma impecable y tengo que decir que en carretera en autovía abierta se viaja súper cómodo y es que fíjate estoy yendo a 70 kilómetros por hora y voy en séptima marcha con el motor apenas por encima de las mil vueltas y sin apenas un ruido de escape no es todo como súper relajado y al final es lo que quieres cuando vas a hacer muchos kilómetros la única parte mala bueno pues que vas a gastar que el consumo da igual casi casi la velocidad que vayas va a ser alto y fíjate a estas velocidades pues eso relajadas cómodas de viaje de mantener una velocidad continua bueno pues estamos rondando casi casi los 11 litros 10,1 marca de forma oficial más o menos vas a estar en esos 11 11,5 litros y ya cuando empiezas a despertar a la bestia vas a subir muchísimo en cuanto a gasto de combustible y de cuánto te hablo pues de esos 15 litros a los 100 aproximadamente de esos no te los quita nadie si eres muy alegre con el pie derecho bueno y dicho esto vamos a empezar a buscarle las cosquillas a este m3 porque es un m3 así que tiene que ser reactivo deportivo con una entrega potencia instantánea y para eso vamos a meternos en el menú de setup y desde aquí vamos a empezar a cambiar algunas cositas como por ejemplo vamos a poner un tren de rodaje en sport un poquito más duro vamos a poner la dirección también sport que sea también más firme que gire más rápido eso va a hacer que te conecte más con la carretera que tengas un peso mayor en la dirección freno también sport que tenga mucho morriente en el principio del recorrido del pedal y de momento vamos a dejar a la tracción como está en 4 wd así que vamos a ir ahora ya sí que ya notas como que el coche por arte de magia empieza a ir más rápido porque pues porque la caja de cambios va a cambiar un poquito más tarde y enseguida que hagas un pequeño gesto con el pie derecho va a cambiar va a bajar una marcha veis enseguida baja otra y así continuamente es decir el coche casi por arte de magia va a empezar a correr más pero justamente se va a adaptar a esa velocidad porque el chasis ahora va más duro ya voy sintiendo un poco más las irregularidades de la carretera y eso me hace sentir pues más confiado porque pues porque va más sujeto y en el escape ya voy empezando a escuchar pues algunos petardeos cuando levanto el pie derecho todo como veis va acompañando a esta nueva configuración en este m3 pero es que por supuesto vamos a ir un paso más allá vamos a poner el motor en sport plus vamos a poner también el rodaje más firme todavía ya lo voy notando y ahora sí que sí en cuanto acelero salgo hacia adelante y rápidamente tengo que echar el ancla porque las rectas se acaban muy rápido pero la caja de cambio ya va cambiando en cuatro mil cinco mil vueltas el sonido es espectacular los frenos muerden muy bien la dirección se va acoplando a cada uno de los movimientos que hago y la sensación en este familiar es que justamente hoy en un deportivo no en un familiar ha cambiado completamente de cara es como de que mister high pues ahora mismo estamos en la vertiente más gamberra de este touring lo bueno es que cuando aumentas el ritmo la sensación es de igual control vas por las curvas muchísimo más rápido pero como todo acompaña como todo está mucho más tenso la confianza es máxima y casi tienes que olvidarte del freno porque el chasis se agarra a las curvas de una forma soberbia siempre como no acompañado de toda esa goma que estamos depositando en el asfalto como sabes también la velocidad del cambio la puedes ajustar desde la propia palanca hay tres niveles ahora voy en el nivel más rápido con lo cual vais a ver que hay algunas pequeñas sacudidas veces la entra como un poquito más fuerte no con tanto mismo no no con tanto confort cuando va a estar en el en el modo uno y fijaos que rápido cambia ahora y ya estira hasta las seis mil vueltas ahora sí que sí que este tuning está dando lo mejor que tiene en sus tripas y la verdad es que es una gozada lo bien que va en una carretera de curvas como ésta pasada mira qué bien se tiene en las curvas como puedes entrar frenando porque el gelantero es súper obediente puedes dejar para el final todo el trabajo de la frenada que vas a tener mucho apoyo delante y con mucha información con mucha comunicación con el asfalto fijaos es que la velocidad es increíble la frena y el mordiente también lo es creo que a estos ritmos es mejor que vayas tú solo y no tengas a la familia aquí dentro porque vas a tener que parar muy rápido a que se despejen del mareo pero tú vas a tener una sonrisa en la boca brutal y si quieres puedes hacer con este pequeño gesto que la palanca de cambios ya no se vuelva automática se vuelva manual con lo cual con estas preciosas levas de carbono tienes el control de cuando quieres tú manejar y cambiar de marcha qué pasada como sube de vueltas como sube de velocidad alucinante como suena de más y por su parte los frenos van haciendo un trabajo excepcional no es poco porque este familiar pesa 1940 kilos casi dos toleradas que es bastante en un uso intensivo como éste pues tiene que hacer un sobreesfuerzo importante pero como digo trabajan perfectamente son discos ventilados en los dos ejes y bueno si quieres liarte la manta a la cabeza como siempre bmw te da la posibilidad puedes montar frenos carbocerámicos si quieres que están dentro de un paquete el paquete m racetrack que lo que hace es introducir aparte de varios elementos también mucho más racing un curso de pilotaje m incluido en los 21 mil euros que cuesta este paquete pero como digo no hace falta liarse la manta a la cabeza porque los frenos de esta unidad ya funcionan de forma soberbia y como digo vuelven a incidir mucho en esa confianza que te da este bmw cuando pasa aumentando el ritmo poco a poco y paulatinamente bueno pues ya lo he visto para mí este m3 familiar este m3 touring es un coche súper completo porque tiene esas dos vertientes esas dos variantes o doble cara llámalo como quieras por una parte tenemos un deportivo rápido eficaz que te hace divertirte muchísimo al volante con el que puedes experimentar los límites de un coche puesto a punto justamente para ser eficaz incluso en el circuito y por otra parte te ofrece el espacio el maletero y también la comodidad cuando relajas todos estos músculos para ir de viaje con tu familia de una forma súper cómoda y súper confortable pero si lo que quieres es disfrutar pues fíjate aceleras un poco y tienes todo el control de tus manos para sonreír todo lo que quieras un m3 touring sin todos estos elementos sin todos estos accesorios que hemos ido viendo cuesta de serie 124 mil euros es un precio obviamente muy elevado pero fíjate uno de sus mayores rivales el audi rs4 avant cuesta incluso más son 495 litros de maletero 450 caballos y se dispara hasta los 128 mil 500 euros y el tercer rival en discordia el mercedes clase c state en su versión amg 43 que tiene 421 caballos es un poquito más modesto entre comillas en cuanto a potencia tiene 490 litros de maletero bueno pues esa versión sí que no llega a los 100 mil euros es un poquito más barata con cuál de estos tres familiares deportivos te quedas tú pues déjanos lo bajo en los comentarios los leemos todos y si todavía no te has suscrito hazlo ya mismo activa la campanita pues para estar al día de todos los vídeos y como no si éste te ha gustado déjanos un like hasta la siguiente prueba cuídate mucho nos vemos chao y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina